Hola mi amor, ¿cómo están? Estoy en un video muy solo, ¿en serio? No, esta vez no vieja bruja, sáquese de aquí. Eh, perdón por eso, pero bueno. Esta vez estamos aquí para otro top de películas que están en X videos, para que puedan ver con la familia o con alguien que los acompañe, así que comenzamos. ¡Señora, estoy consagrando porno! En el puesto 5 tenemos una película del universo cinematográfico Marvel, estoy hablando de Black Panther. Esta película está en idioma inglés y en una calidad máxima de 480 píxeles. Una muy buena opción por si quieres revivir esta película. En el cuarto lugar de este top, se encuentra otra película de el universo Marvel, se trata de Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2. La secuela de la película de Los Guardianes de la Galaxia la podremos encontrar en una calidad de 480 píxeles y en idioma español latino. Otra muy buena película para disfrutar con amigos o familiares. ¡Señora, estoy consagrando porno! En el tercer puesto está la película protagonizada probablemente por uno de los villanos más carismáticos de Spider-Man, Hablo de Venom. Una muy buena película que podremos disfrutar en una calidad de 720 píxeles y en idioma español latino. Nosotros somos Venom. Pensé bien. El puesto de plata se lo lleva Ant-Man. La película de El Superhéroe Más Pequeño de Marvel. Esta película está en una calidad de 720 píxeles y en idioma inglés. ¡Señora, estoy consagrando porno! Y en el primer puesto, como en el vídeo anterior, ¿qué mejor que una película infantil en un sitio como este? Pues hablamos de la película de 1995, Toy Story, esta gran película protagonizada por el Woody y el Boss de O'Gurlari, la podemos encontrar a 480 píxeles y en idioma portugués de Brasil. Y bueno eso ha sido todo amigos, espero que este vídeo les haya gustado, ahora ya saben qué hacer para distraerse un rato y si quieren al terminar de ver alguna de estas cintas, pueden hacer algún trabajo manual de los que tanto les gusta. Sin más que agregar me despido.